Sus dibujos tienen la contundencia de un cross en la mandíbula, como diría Roberto Art. Desnuda con sutileza e inteligencia a los rasgos más oscuros del poder. Pero no estamos hablando solo de un caricaturista político, sino de un genial artista. Hoy en Dímelo Tú recibimos al señor Hermenegildo Menchizabat. Bienvenido a Hermenegildo Zabat Menchizabat. Es un honor tenerlo acá con nosotros en Dímelo Tú. Muchas gracias. Yo estoy muy contento también de venir. Y de hacer una excepción, porque yo prácticamente no aparezco por televisión. Ahora lo van a llamar. Y sí, insistirán. Bueno, la verdad es que es una gran alegría tenerlo. Empezamos un poquito por sus orígenes. Usted viene de una familia de artistas, tanto su padre como su abuelo. Su padre Juan Carlos Zabat Pebet y su abuelo Hermenegildo Zabat Lieó. Dibujante, periodista, escritor, su padre y también su abuelo. Un gran caricaturista, que vino de España y se instaló en Uruguay. No, él vino de España prácticamente siendo un bebé. Porque mi bisabuelo fue el que se trasladó desde España. Pero yo a quien agregaría entre mis ancestros es a un noble poeta uruguayo que se llamaba Carlos Zabater Casting, que es medio hermano de mi abuelo. Un personaje realmente notable, que influyó mucho en Neruda, incluso en Borges. Porque cuando Borges publicó la revista Proa, una cosa curiosa, yo logré obtener los 15 ejemplares, 14 ejemplares de la revista Proa. Y la única fotografía de alguien que hay en los 14 ejemplares es la de mi tío Carlos. ¡Qué maravilla! Y ellos lo influyeron evidentemente como artistas en elección de su profesión. Pero también, ¿qué otros valores le transmitieron? Menchí. Bueno, yo soy un tipo incapaz de vender nada. ¿Ese es su valor? Creo que eso lo heredé también. Es decir, solamente haciendo lo que hago y ganándome la vida de esa manera, es un milagro que yo haya sobrevivido. Bueno, pero cuando tenía 15 años ya publicaron en el diario Acción de Montevideo sus primeros dibujos. En el diario País. Después pasé al diario Acción. Pero sí tenía 15 años. Qué bárbaro, ¿no? Qué niño. Pero qué... Es decir, yo desde... Hay un ámbito donde yo siempre me he sentido feliz y apto, que son las redacciones. Las redacciones, los diarios. Siempre soñó con estar en un diario. Así es. Así es. Incluso, yo recuerdo cuando ingresé en Clarín, a mí me ofrecieron un cuarto. Yo dije, yo quiero una ventana. Y sí, es lo que tengo. Ahora tengo un cuartito chiquito. Pero con ventana. Con ventana. ¿Por qué? ¿Qué mira por la ventana? No, no es que mire, tengo luz. Ah, ok. Es por la luz, porque si no los diarios son muy oscuros y generalmente son con poca ventana. Es verdad. Y necesita la luz del día, necesita sentirse vivo. Así es. Para escribir, ¿qué cosas lo inspiran? ¿Qué cosas observa? ¿Qué personas son sus referentes? Bueno, ahí el trabajo del diario es diferente de otras cosas que a mí me ocupan, ¿no? Es decir, en el diario uno tiene que estar enterado, aunque sea marginalmente, de las cosas. Porque yo no recomiendo estar enterado de todo. Es un trabajo muy... Que uno se pierde. Insalubre. Insalubre, exactamente. Y uno se pierde. En cambio, después, para hacer los libros que he hecho y para pintar, no, no me... No actúo de la misma manera. Yo ahora, después... Se inspira en otros ámbitos. Es más libre, ¿no? Sí, yo diría que me muevo... Yo hablo de lo que estoy haciendo, de la pintura, o lo que yo creo que es pintura, que yo hago. Yo ahora, hace varios años que hago cabezas, que no sé... Yo sé cómo empiezan y no sé cómo terminan. Está bien. Pero... Pero cabezas de personalidades, no. No. Cabezas. Son cabezas. Pero yo, realmente, lo que me llama la atención es que después de darlo por terminado el cuadro, me recuerda a alguien que yo he conocido. O sea que su inconsciente lo va plasmando ahí en esas cabezas. De algún modo, sí. Pero en aquel momento que usted soñaba con estar en la redacción de un diario, ¿no? Después en un momento lo consiguió, ¿no? Porque en el país lo... Fue, digamos, pasando por muchos oficios, ¿no? Se convirtió en editor y lo nombraron editor del país. Pero en ese momento pateó el tablero y decidió dedicarse totalmente al dibujo. ¿Por qué en ese momento, con un sueño tan convertido en realidad en ese momento, que era estar en un diario, usted patea el tablero? No, yo pateé el tablero y pateé el país, además. Pateó porque se vino para acá. Claro. Es decir, yo realmente, entre otras cosas, tampoco sirvo para dar órdenes. Que son cosas que uno las tiene que tener claras, ¿no? Y bueno, vine acá y yo he hecho, sí, con los años, bien o mal, responsable o irresponsablemente. He hecho fotografías, he hecho textos. Incluso hasta publiqué tres libritos con poemas. Uno se llama Poemastros. Yo no me quejo de lo que hago, ¿no? Y entonces todo eso ha sido el motivo de mi supervivencia, ¿no? ¿De su supervivencia ha sido, digamos, el cambio de país? ¿Usted siente que ha tenido que venir a la Argentina? Mi madre era porteña, mamá era de la boca, Garibaldi, bien boquense el apellido, ¿no? Bueno, entonces cuando se planteó esa posibilidad de quedarme como editor del diario El País, yo dije, no, acá se terminó. ¿Por qué eligió la Argentina, Menchí? Primero porque, no por comodidad, yo creo que porque había una, fuera del lugar donde uno nació, había una admiración muy grande por este país, ¿no? Que no ha variado. ¿Sigue existiendo esa misma admiración o usted siente que cambió mucho la Argentina? Claro, una cosa es mi país y otra cosa es el país. Claro, el país que usted ve, que usted siente. El país que ha dado a gente como Borges y a gente como, yo qué sé, hay una cantidad de... La palabra que se usa ahora es referente. De referentes. Sí, hay una lista muy grande de gente muy noble que siempre me ha estimulado. No quiero nombrar porque también cuando se hacen inclusiones se cometen omisiones. Y usted siente que de aquel momento que usted eligió la Argentina para dejar Uruguay y volver, y digamos, instalarse en este país, no volver, ¿era diferente el país? El país, usted dice no su país, sino el país, ¿qué cosas cambiaron? Y bueno, en aquella época había varios diarios, yo diría había seis o siete diarios, y una enormidad de revistas. Es decir, eso era compatible con mi necesidad de expresarme gráficamente. Tuve mucha suerte, fui atendido y fui estimulado a seguir trabajando en eso. Evidentemente ahora no están, quedan muy pocos diarios, prácticamente no hay revistas. Y yo observo gente que me viene a ver y que yo atiendo, y que yo los atiendo porque yo fui eso también. Yo también pedí, hice cola para que me atendieran. Y bueno... O sea que no se olvida de cómo lo ayudaron. Yo noto la... Ausencia de espacio para los jóvenes, que es eso lo que a mí me preocupa. Porque yo no les puedo... Más allá de un juicio sobre lo que ellos hacen y estimularlos a hacer eso, ellos pierden oportunidades. Es decir, el ver lo que uno hace publicado, aun cuando uno se equivoque, es muy importante. Es muy importante. ¿Usted siente que algunas veces se ha equivocado con algunas de las caricaturas y de los desnudos políticos que ha hecho? Sí, yo soy un coleccionista de errores. Usted lo que dice es que hay que tener como un objetivo claro personal en la vida y no, digamos, objetivos que tengan más que ver con la conveniencia o con el poder. Sino un objetivo más interno, ¿no? Y además más terrenal. Más terrenal. Más posible, ¿no? Más terrenal. Más posible. Porque uno cuando aspira demasiado a lo mejor se frustra mucho, ¿no? No, no solo eso, sino que se equivoca. Por eso que viene por ahí la cosa. Y usted dice que estar adentro del diario, para estar adentro del diario, usted necesita hacer un trabajo combativo, ¿no? No conformista. Entonces hace cosas que también seguramente sigue su línea de pensamiento, ¿no? Mirá, creo que sucede que el diario, estos días que ha fallecido este superhombre, que era Gabriel García Márquez, él hablaba de que el periodismo es la más linda de las profesiones. Y evidentemente citarlo a él me parece hasta una advertencia casi torpe, ¿no? Porque evidentemente fue un maravilloso escritor y un maravilloso periodista, del cual él se sentía honrado y orgulloso. Pero evidentemente no es, digamos, saludable ingresar a un medio solamente para vincularse con el poder. Creo que hay otras cosas que ofrece la profesión, ¿no? Que son más permanentes. Más permanentes y más profundas también, ¿no? Y que tienen más que ver con la comunicación que es un poco el sentimiento del periodismo. Usted se siente un periodista. Yo creo serlo. ¿Pero las palabras a usted le incomodan un poco? Dice que a veces no tiene un cartel escrito en su tergopor que dice que calle la palabra mata el sentido creador. Es algo de Hemingway eso. Es verdad. Sí. Es decir, el problema con las palabras es el mal uso de las palabras. Yo creo que una de las palabras más manoseadas y más, digamos, abusadas es la palabra democracia, por ejemplo. ¿Y usted siente, por ejemplo, Hermenegildo, que en la democracia tiene que haber libertad? Es que la democracia es el padrino, madrina y factotum de la libertad. Es decir, no puede haber otra cosa que eso. Y no se puede, diría, compadrear, por utilizar un término, rioplatencia, ¿no? Con la democracia. La democracia es una sola, pero la democracia se siente vulnerada muchas veces. Y usted en algunas oportunidades, por ejemplo, en 2008 ha publicado seguramente algunas caricaturas que enojaron al poder del momento. Pero yo recuerdo en 2008 que hubo un episodio que fue comentado incluso por la presidenta Cristina, cuando usted con el conflicto del campo la había dibujado con la boca vendada y ella dijo que era casi una actitud mafiosa. Casi mafiosa, ¿no? Casi mafiosa. Casi mafiosa. Sí. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cómo sintió, digamos? ¿Sinció un quiebre ahí? No me sentí cómodo, ¿no? Realmente. Pero el punto es que también en ese instante surgieron gente que me conoce desde hace muchos años y que no persuadieron a quienes correspondía para advertirles de que yo no soy el cuco Filemón. ¿Cómo no le advirtieron? ¿A quién no le advirtieron? ¿A la presidenta? Ajá. Que usted no es el cuco Filemón. Y ella se sintió tocada por usted. Bueno, pero ella tiene que saber que usted no es el cuco Filemón. Usted es un gran artista. Bueno, pero el punto... Y lo conocemos todos hace muchísimos años. Insisto, insisto con eso. Con ese punto que planteábamos hace un instante. Habida cuenta de que hay mucha gente que opera pensando que su puesto va a ser bendecido por el poder y que va a ubicarse de esa manera, daría la sensación de que podría pasar eso conmigo. Y entonces ahí viene la equivocación. Porque a mí lo único que me interesa es leer, escuchar música, pintar y pasarla bien. Y además enseñar, porque tiene un taller en la calle Monserrat y ahí trata de transmitir el respeto por el arte a sus alumnos. ¿Qué enseña? ¿Dibujo? ¿Pintura? Pero yo te voy a explicar un punto. Lo que yo les digo a la gente que va al taller es que a mí lo que me importa más es el respeto. Pero yo no puedo poner una placa en la puerta que diga taller de respeto, porque eso es perdérselo, perderle el respeto a la gente. Pero creo que lo que la gente busca, aunque no lo sepa expresar, es eso, es respeto. Nosotros tenemos que vivir en zonas que intentan ser, digamos, vulneradas. ¿Habla de los artistas? Yo hablo de los artistas y hablo de los ciudadanos comunes. Es decir, la gente se siente atacada y se siente vulnerada, repito. Pero, decirle, es lo que hay, como se dice ahora. Bueno, pero no hay que conformarse, ¿no? Por eso el taller de respeto no tiene, digamos, de su taller, no tiene un cartel que diga eso, pero seguramente es lo que usted está transmitiendo en sus enseñanzas. Ya está haciendo algo. Es fundamental. Para que no sea, esto es lo que hay. No, el punto es este. Yo realmente no me... Es decir, el taller que tenemos, que ahora está en la calle, digamos, Hipólito Yrigoyen, casi Bernardo Yrigoyen, es una Y con la I latina. Sí, realmente lo que... El punto que a mí me preocupa es el desarrollo interior, no el desarrollo de la mano. Es decir, se pueden enseñar muy pocas cosas y se pueden aprender muy pocas cosas. El resto es información. Pero la información hay que tenerla cerca, porque nosotros vivimos muy lejos. Nosotros creemos que estamos en el centro del planeta de ninguna manera. No estamos en el centro del planeta. No, no. Pudimos haber estado, pero no. No estamos. Desde la Academia Nacional del Periodismo, que también es un lugar medio de poder, ¿no? Pero usted lo encarga de otra forma. Ya, esta es una pregunta casi rozando el final, porque nos vamos a ir a un corte en un segundito. ¿Qué cosas siente que pudo hacer en este tiempo que está desde ahí, desde la Academia? Bueno, nosotros lo que planteamos ahí y lo que tratamos de persuadir es que la Academia Nacional del Periodismo es un ámbito que debe ser respetado. Otra vez el respeto. Así es. Pero que no se puede juzgar compitiendo con el poder. Ese es el asunto. Es decir, acá, a medida que pasan los días y los años, la posibilidad de generar respeto también se va achicando. Pero ahora en algún momento se tiene que agrandar de nuevo, ¿no le parece? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el final del programa con el señor Armén Egildo Zabato. ELEGANCIA, GLAMOUR EN EL CINE ARGENTINO Horas Land es uno de los diseñadores que hizo más de 100 películas y esto tiene que ver con la historia de nuestro país. Vengan a verla. Bueno, estamos en este espacio que es un espacio nuestro de reflexión que nos invita a pensar. En realidad todo el programa tratamos de reflexionar sobre algunos valores. Pero bueno, lo invito a que nos escriba algo o que nos dibuje algo teniéndolo a usted acá. Qué honor, ¿no? Para que nos haga reflexionar. Y así vamos a darle fin a nuestro programa de hoy. Qué genial. Y le pusimos un poco de jazz porque sé que es una de las músicas que lo apasionan. Seguimos con la cámara mirando cómo traza Menchi Zabat un lujo, libertad. Muy bien, muy buen, muy buen aplauso. Un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Brindamos por eso. Se viene el respeto y la libertad entonces. Así es. ¿Le doy una copita? Así brindamos por nuestra libertad. Gracias. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. El regalo de anteojos de mi marca. ¿Qué tal? Qué bien. A lo mejor le quedan lindos, ¿no? Pero un poquito. No, después lo probamos, no se preocupe. Y una botellita de champán que es el que estamos degustando en este momento, el champán Jandón. Y nos vamos con esta imagen de la libertad. Que los chicos seguramente... No se vaya, no se vaya. Quédese acá conmigo. Gracias. 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 Gracias.